Hola, mi nombre es Jorge Flores, soy piloto de motocross de la categoría promocional. Si te gusta correr, vení a hacerlo en un circuito. Si andas en la vía pública, por favor usa el casco, no exida los límites de velocidad. Cuida tu vida y los demás. Tu vida vale mucho. Protégete, hacelo por el bien tuyo y tu familia. ¡Gracias!